Este evento es el Posadas Tour, es nuestra segunda edición. Nosotros el Posadas Tour realizamos bajo un sistema riguroso de selección de vehículos de tres países, acá comprende Brasil, Argentina y Paraguay. Nosotros lo que hacemos es hacer unas pruebas en cada vehículo, que consiste en el estilo del vehículo, que estilo posee, ¿no es cierto? Es un evento netamente de posición estática, los vehículos no compiten en Audiocar, no son túnel, simplemente digamos posición estática. Cuando hablamos de posición estática, ¿es un vehículo estándar? ¿Cuál es la definición exacta? Claro, cuando te hablo de estilo, por ejemplo, es que el auto mantenga un estilo propio, digamos una esencia, por ejemplo un estilo JM, es un estilo que viene de Japón, por ejemplo, es un auto netamente japonés, un estilo euro, es un auto europeo con llantas europeas, un estilo stance, un estilo racing, o sea, cada vehículo posee un estilo propio. De eso hablamos cuando decimos estilo de vehículo. Esa es la selección que hacemos en cada uno de estos vehículos, por lo cual nosotros hemos seleccionado aproximadamente 500 vehículos que vienen de los tres países. Esperamos más o menos 2.000 personas a 3.000 personas que van a estar arribando a la ciudad de Posadas. Con esto lo que queremos hacer es garantizarnos, ¿cierto? Un entretenimiento único que se realiza una vez al año en la ciudad de Posadas. Lo vamos a hacer el día 28 y 29 de septiembre en el Baniario El Brete, Costa Nero y Roca, ahí arrancaría el evento. ¿A partir del día sábado, 28 de septiembre, a partir de las 18 horas ya pueden participar? ¿Costo de entrada? Costo de entrada no va a haber, es un evento netamente gratuito, es a beneficio porque cada participante tiene que traer un alimento no perecedero, es la única condición que ponemos. También para la gente, ¿no es cierto?, local o que quiera participar, viendo el evento, puede acercar un alimento no perecedero o ropa, que eso va a ser destinado después a los merenderos de Posadas, ¿no es cierto? ¿Cuántos vehículos van a estar en disposición? Aproximadamente entre 500, 400 y 500 vehículos van a llegar a Posadas. ¿De misiones van a haber algunos? De misiones hay, del resto de las provincias de la Argentina también vienen, de otras provincias, y bueno, con esto lo que queremos hacer también es fomentar el turismo en la ciudad de Posadas, que sea beneficiado todo lo que sería hotelería, ¿no es cierto?, gastronomía de Posadas. Tomando en cuenta que se ha hecho ya un primer evento, ¿qué resultado ha dado?, ¿es el esperado? Es un resultado muy esperado, ¿no es cierto?, porque el primer evento tuvimos una condición climática que nos condicionó mucho, el año pasado llovió, así que bueno, decidimos postergar un poquito la fecha, hicimos a fines de septiembre, y este año tenemos el beneficio de que vamos a tener un buen clima. La estudiantina este fin de semana también se suspende, entonces tenemos también ese otro beneficio de que tanto el público local que ya tanto que quería participar del evento va a poder participarlo de doble manera, ¿no es cierto? Ariel, aparte de la exposición estática, ¿qué otras cosas se van a poder ver? Aparte de la exposición estática, nosotros también vamos a tener entretenimiento, ¿no es cierto?, para el resto de la gente, van a ver stand de FUCTRAC, ¿no es cierto?, va a haber entretenimiento para toda la gente local.